Independiente que por la fecha 8 de la Superliga visitaba a Belgrano de Córdoba, un equipo que no venía muy bien en la tabla de posiciones. El equipo de Holland, un mix entre titulares y suplentes. No estaban, por ejemplo, Nicolás Talafico, Gastón Silva, Alan Franco. La defensa improvisada con varios suplentes. Independiente sufría con el juego aéreo porque Lertor acabeceaba por encima del travesaño en una de las primeras jugadas del partido. Martín Benítez con ese remate que se iba cerca, probaba desde afuera del área y aquí iban a pedir mano del número 7 de Independiente. Había mano efectivamente, pero era casual. El Marciano Ortiz, exjugador del rojo, le pedía al árbitro del partido penal, pero claramente no había intención en el jugador Independiente. Seguía sufriendo Independiente a través del juego aéreo. Aquí Lertor era nuevamente cabeceando y en esta ocasión otra vez llegaba por arriba Belgrano. Contenía muy bien el arquero Martín Campaña. Aquí la jugada más clara del partido para Independiente. Centro de Sánchez Minho desde la izquierda. El arquero que falla le queda a Leandro Fernández con el arquero tirado en el piso. Nunca terminó de definir el número 11 del rojo y fue interceptado por la defensa de Belgrano. Independiente se perdía un gol insólito. Y esta la última jugada del primer tiempo. Centro de espaldas de Neri Domínguez. La baja Morevieta y Moreira que se pierde un gol insólito. Abajo del arco define con el pie abierto. La pelota pega en el travesaño. Y de esta manera se terminaba la primera parte Independiente que tuvo dos llegadas claras en el primer tiempo, pero no las pudo concretar. Ya en el segundo tiempo desborde de Albertengo. Centro desde la derecha. Falla el arquero de Belgrano. Leandro Fernández intenta una pirueta, pero la imprecisión del 11 de Independiente hizo que la pelota la contenga el arquero de Belgrano. Independiente seguía atacando. Centro de Albertengo. Otra vez para Leandro Fernández. Define de zurda muy por encima del travesaño. Hollande se fastidiaba por las situaciones que se perdía Independiente. Pero Belgrano que respondía. Lertora dispara afuera del área. Le pega en la mano claramente a Morevieta. El árbitro no cobró absolutamente nada. Pedía penal el jugador de Belgrano porque pensaban que la mano había sido dentro del área. Aquí en la repetición se observa claramente la mano de Morevieta, pero es difícil saber si fue adentro o afuera del área. Y en esta va a sufrir en serio Independiente. Matías Suárez que le gana la espalda a Moreira. Engancha por sobre Campaña. Dispara y Jonás Gutiérrez de la línea saca una pelota impresionante. Con la cabeza lo aplaudía Campaña porque era el gol de Belgrano. Ya con el número 8 en cancha había entrado en el segundo tiempo. Buen pase de Gigliotti que también había ingresado en la segunda mitad. Disparo del ex gimnasia y la pelota se iba rozando el palo. Aquí el árbitro Vigliano va a expulsar a un jugador de Belgrano que estaba en el banco de los suplentes. Era el jugador García. Tiro libre muy cerca del área para Belgrano. Y el disparo de Benítez se iba a ir por encima del arco de Campaña. Belgrano que era un poco más independiente en la segunda mitad porque llegaba con más frecuencia y le generaba peligro al equipo de Holland. A falta de 10 minutos para que se termine el partido pase de zurda de mesa. Deja Gigliotti mano a mano contra el arquero pero el segundo asistente cobra offside. Holland que se fastidiaba para que los jugadores piensen. En esta no estaba adelantado el Puma Gigliotti. Se iba mano a mano contra el arquero y la jugada fue anulada. Para colmo una de las últimas jugadas del partido. Centro de Alan Franco que había entrado como lateral derecho. Lucas Albertengo abajo del arco. En el área chica cabecea hacia un costado y la pelota se va rozando el palo independiente. Llegó a 12 unidades con este empate en Córdoba. Se ubica a 12 puntos del puntero Boca Junior. Está realmente lejos en la tala de posiciones el equipo de Holland que en la próxima fecha recibirá a River Plate para luego visitar a Racing. La Puma Gigliotti. 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 La Puma Gigliotti.